...también a la señora jefa distrital, Nancy Zabalove, que nos está acompañando en esta ocasión. Y agradecerle, por supuesto, la presencia de las princesas de la Fiesta Nacional de Arneve, el Día de la Sierra, a las familias, muchas familias que nos están acompañando, también directivos. ...descentes, alumnos, docentes, padres, comunidad en general. Hoy estamos reunidos aquí para recordar y festejar un aniversario más de aquellos acontecimientos que marcaron un cambio en la historia. Nos convoca a unirnos para recordar y festejar un año más de la Revolución de Mayo. Un suceso que para nuestras escuelas y como habitantes de un país, consideramos más que importante para conocer y revisar en nuestra historia. La consideramos como la primera expresión del pueblo argentino cuando allá en 1810 se manifestó con deseo de libertad. Un ideal que nos unió y nos hizo gloriosos en la lucha, el cual hoy debemos rescatar y fortalecer, que nos compromete a seguir luchando para que la libertad esté presente en cada uno, nos haga sentir orgullosos y no quede en los libros de la historia, sino en la lucha de quienes somos parte de esta sociedad y de las escuelas en particular. Recordemos que la libertad nos da la posibilidad de tomar decisiones, de elegir y proyectarnos hacia lo que creemos, de luchar para estar y sentirnos mejor como habitantes de una nación, de escucharnos, expresarnos y el hacer en una sociedad que nos convoca a la diversidad. Este es el camino, sostener un ideal que no es fácil pero tampoco imposible. Ya tenemos un largo recorrido y es aquel que empezamos en mayo de 1810 y que no podemos olvidar y menos ignorar. La libertad la hacemos entre todos. Hoy en este día estamos festejando y la valoramos, permitiendo escucharnos y entrecharnos la mano, pensando en el futuro, para fortalecernos recordando hechos y reconociéndonos como parte de una sociedad que tiene un recorrido, la hacemos entre todos y con mucha historia. La nación argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!